Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas Que a partir de hoy todo es recordar, no te olvidaré, no me olvidarás Dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará Hoy no me voy a dormir, para que el reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras, yo voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durará para siempre, sobrarán recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia a mí por escribir Si yo te quiero, te quiero y te quiero, y por tu culpa febrero me duermas ¿Dónde voy a dar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque se ve bien que tú no lo eres ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más? Más te amo, menos tiempo, más te alejas, más lo siento Restas tus ojos cafés, pero le sumas sufrimiento Más besos imaginarios, más peleo en solitario Yo estoy mal, pero te miento más de lo que es necesario ¿Cómo le explico a tu diario que yo ya me he acabado el abecedario? Por llorar canciones que te escribo a diario Quererte más es imposible, soñarte es involuntario Un amor casi irreversible, no lo borras ni los meses ni los años Yo te extraño Te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario Quieres ser un par de besos, te quiero por dentro con cada hueso Y si tú me quieres no me digas lo contrario Pero lo que me pudo, es llegar segundos y te vi primero Entregarlo todo y quedarme con cero Por sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero Si yo te quiero, te quiero y te quiero Y por tu culpa te miero Me duele, me duele, me duele ¿Dónde voy a dar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sea muy bien que tú no hablarás Como pretendo no echarte de menos si te amé de más No te asido y ya te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Tú jurame que volverás No te asido y ya te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Tú jurame que volverás Si yo te quiero, te quiero y te quiero Y por tu culpa te miero Me duele, me duele, me duele ¿Dónde voy a dar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sea muy bien que tú no hablarás Aunque yo sé que todas las historias tienen su final Ya no me pides que de ti me olvide que no soy capaz Como pretendo no echarte de menos si te amé de más No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides